¡Muy buenas a todos chicos! Bienvenidos a la segunda edición de ¿Cuánto levantas Battle Royale? No voy a enrollarme mucho, vamos a ir directamente con el vídeo. Lo único que quiero decir es que respeto a todo el mundo. Tenemos diferentes niveles cada uno y vamos a intentar hacerlo lo mejor posible. Espérate. Dar las gracias a MyFeedBody, quien va a poner los premios y el que hace esto posible. Y nada más, que vamos a empezar con ello, así que a darle caña. ¡Dos aplausos! ¡Dos aplausos! Esto comienza chicos, como veis estamos repartiendo unas cuantas camisetas, unas cuantas muestras y me gustaría muchísimo que tras ver la primera ronda a vosotros en los comentarios pusierais quién creéis que es la persona que va a ganar, porque ya os lo digo, que nadie lo creería. Y sé que algunos pensaréis que se debería haber dividido por pesos, pero no chicos, esto es un Battle Royale. Cada uno va con lo que tiene, cada uno va con sus armas y si en esta ocasión dominadas le favorece, pues no se habla más, igual que si se hubiese hecho en press de banca seguramente no lo hubiese conseguido. Esto es un todos contra todos y comenzamos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 No hay nada. Joder. No sé, ¿sí o no? Sí, yo creo que sí. ¡Ofe! ¡Vamos! 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 ¡Venga! ¡Vale! Vamos a ello. Que embraceúa con los amigos. Yeah. Yeah. Yeah, wooo. Ye, I came on the scene and I did it alone. I work every weekend, I've been in a zone. Got so many bars I don't need a phone. They call it a game and I'm looking for Thrones. Going through every comment I'm wondering why everybody been talking and telling me how I'm supposed to work but really they wish they been doing this all on their own. Negative talk don't faze me. I got real fans who gun play me. Skills don't work when you're lazy and I see dreams Ha sido buena Si Mal problema Venga, venga Vamooooos Aaaaaah Gracias Gracias Debes que quarte colgado, no puedes salir con los pies Vamos 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 Ha entrado Tienes 80 Tienes 80 Tienes 80 80 va a estar muy justo Bueno gente Tenemos ya el ganador ¿Cómo te llamas? Javier Ha hecho el levantamiento con 70 Y va a intentar 80 ya Por la vida Vamos a ver si culmina Dominar, hemos dominado el retiro Que era lo que nosotros No lo veníamos a hacer aquí Ya que nadie ha levantado peso Porque nadie trae peso Así que Vamos a ver que sucede Vamos Vamos arriba Va, va Vamos, vamos, vamos Vamos Muy buena, muy buena eh Nos ha quedado abajo eh Bueno gente, se acaba la segunda edición de la Battle Royale Aquí tenemos el ganador Javier 50 kilos Te entregamos el premio No se lo que lleva Te lo va a abrir y te lo vaya mostrando Ahí lo tienes Gracias 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 por haber venido Que soy la hostia Camiseta Camiseta, yo la voy enseñando Una mochila Bota de proteína Proteína isolada Thermogénico Pues la mañana de trabajo también El pre-entrenamiento que hemos probado Tu vas a dar pre-entrenamiento Durro, no? Ahí Bueno, pues tiene por aquí Es que me lo muestra Pero es que hay 800.000 muestras Y tienes aquí geles Vale Pero para entrenar Y... 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 Y barretas Así que... Creo que está bastante guay A mí me ha molado eh Sí Vamos bastante Hasta aquí el final del vídeo